En algún momento, de Juan J. Rodríguez. En algún momento, desde la inclinación del eje del planeta, verás durante la roja colada del crepúsculo, o nobleza de la sangre, querida raíz, los inmutables designios divinos que te sujetan a la tierra, que se reflejan en tu pensamiento antes de haber sido pensados. Tus ojos sonreirán altivos contemplando el secreto de la vida. Se revelarán los instantes del tiempo que con sus tijeras te van recortando. Se revelará todo el tráfico de tus ojos abiertos que por tu ceguera han sido cerrados.